Por fin ha salido el trailer de Joly 4, y en este video vamos a analizar el trailer de este esperado juego, así que corre intro. Primero vemos como una cárcel, o un local que no parece restaurante ni mucho menos una fábrica. Bien empezamos con un conteo de todos los juegos de Joly, y se queda en el underground igual, vemos a Springtrap. Después de esto, vemos que se está derrumbando el lugar y este men que vemos, se va. Después de esto vemos a Joly, el nuevo Joly. Y eso sería todo no creo, que vaya a haber Borg para Android pero quien sabe puede ser que si, y yo pienso que este juego de Joly se envientará en el futuro, y a la vez pienso que este será el último juego de Joly, pero bueno espero que les haya gustado este video, dale like y suscríbete, yo soy Biote y nos vemos en la próxima chao.